hola amigos bienvenidos una vez más a este tu canal en esta ocasión te muestro cómo realizar esta capa es una capa para principiantes la realicé con algodón del sinfonía puedes tejerla con cualquier otro tipo de algodón que se esté cerca de casa que se ajuste las necesidades de tu bolsillo y para esto utilice un ganchillo de 3.5 o 3 milímetros y medio necesite sólo 180 gramos para esta capa es una talla puedes usar puede usarla una mediana comencé con sólo 110 cadenas en la parte de arriba vamos a comenzar con el proceso pero antes de esto te voy a invitar a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones también te pido el apoyo con una manita arriba si te ha gustado este vídeo al igual que déjame aquí abajo tu comentario de qué tutoriales te gustaría ver a futuro comenzamos comienzo aseguró el primer punto y en este caso voy a tejer 110 cadenas para talla chica y mediana 120 cadenas para el resto de las tallas es decir para la grande x l x x l 1 2 3 4 una vez que ya tengo estas 110 cadenas voy a unir a esta primera cadena con un punto deslizado subo dos cadenas y en este mismo espacio dejó un punto alto donde fue el punto deslizado un punto alto estas dos cadenas no las voy a tomar en cuenta continuó con una cadena digo perdón un punto alto por cada cadena punto alto siguiente cadena punto alto siguiente cadena punto alto y así hasta completar esta primera vuelta una vez terminada la vuelta estas dos cadenas las voy a ignorar y paso a donde tengo el primer punto alto y tejo un punto alto dos cadenas recuerden estas dos cadenas las vamos a pasar sin tejer para que las el punto no se nos vaya así de este lado en diagonal entonces subimos siempre las dos cadenas empezamos con estas dos en el mismo espacio tejo un punto alto este si lo vamos a contar 1 siguiente espacio punto alto 2 una cadena para hacer el aumento paso al siguiente espacio y tejo punto alto siguiente espacio punto alto una cadena paso siguiente espacio punto alto siguiente punto alto una cadena y así toda la vuelta 1 siguiente 2 cadena ya estoy por terminar la vuelta tengo una cadena y me hacen falta dos espacios hago una cadena paso estas dos cadenas sin tejer y en el primer punto punto deslizado dos cadenas mismo espacio punto alto mismo espacio punto alto mismo espacio punto alto una cadena aquí ya completé el motivo que son de dos puntos este lo ignoro paso a donde tengo el punto y trabajo punto alto punto alto una cadena y repito esto toda la vuelta una vez terminada la vuelta número 3 hago una cadena y voy a repetir esta vuelta paso sin tejer estas dos cadenas y en el primer punto punto deslizado dos cadenas mismo espacio punto alto siguiente espacio punto alto una cadena y estoy repitiendo prácticamente la vuelta anterior para finalizar ya esta vuelta hice una agregue una vuelta más entonces estamos esta fue la primera vuelta dos tres cuatro y cinco que tejí estas pues iguales ahora vamos a tejerle una cadena para cerrar ignoro las primeras dos cadenas subo dos cadenas mismo espacio un punto alto siguiente espacio dos puntos altos en el mismo lugar uno y dos así me va a quedar al principio así me va a quedar al principio una cadena paso al siguiente espacio a donde tengo el punto alto y tejo punto alto y en el que sigue dos uno y dos una cadena paso a donde tengo el siguiente punto alto y repito punto alto siguiente dos uno y dos y así voy a continuar hasta terminar toda esta vuelta uno siguiente espacio dos puntos altos una vez que terminó la vuelta ya se alcanzan a ver aquí los aumentos esta siguiente vuelta la voy a tejer igual dos cadenas punto alto siguiente punto alto llevo dos tres una cadena paso a donde tengo los tres puntos y vuelvo a repetir uno siguiente dos siguiente tres una cadena y repito entonces nos tiene que quedar no vamos a hacerle aumento en esta vuelta solo vamos a dejar con tres puntos altos y los espacios que deben de ir entre ellos una vez terminado déjame mostrarte tengo tres vueltas de tres puntos cada espacio y ahora voy a agregar un punto más y así vamos a ir agregando tanto como necesitemos agregando dos 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 y aquí en el punto de la mitad voy a agregarle el punto dos y así me va a quedar entonces ya voy a tener cuatro puntos en el siguiente espacio que tengas que agregar vas a agregarle puntos pero aquí al principio ya le agregamos al final ya le agregue al centro ahora hay que agregarle de este lado ahora hay que agregarle de este lado para que vaya habiendo un equilibrio entonces si tienes por ejemplo que sean pares hay que agregarle uno de un lado otro el otro por ejemplo pero si como en este caso que fueron tres puntos los que tengo bueno pues hay que agregarse los al centro una cadena como tengo tres puntos le agregó en el segundo punto punto alto y así ya tengo cuatro puntos voy a aventajar un poco y regreso te muestro hasta este punto tengo 32 vueltas que son lo que le voy a dejar yo de largo cada quien lo puede dejar o le puede dejar menos o le puede dejar más esto depende de ti y de tu gusto para hacerle el borde hago una cadena primer punto punto bajo siguiente punto medio punto siguiente punto alto siguiente punto alto siguiente doble lazada y hago el punto doble 3 cadenas y aquí en este espacio un punto deslizado 5 cadenas y en el mismo lugar te muestro paso paso tejo un punto deslizado 3 cadenas y en el mismo lugar meto y tejo un punto deslizado 4 cadenas paso a los siguientes puntos altos y en el primero hago punto bajo para repetir y así me va a quedar punto bajo medio punto medio punto 2 puntos altos 1 2 doble lazada y un punto doble para finalizar 3 cadenas y sobre el punto tejo un punto deslizado para finalizar para finalizar o para cerrar aquí mi primer pues es como una hoja una hoja más o menos 1 2 3 4 5 cadenas y en el mismo lugar hago un punto deslizado esto es para ir dándole el cierre y también dándole la forma así para que me queden como estas tres hojas 1 2 3 4 cadenas y paso miren voy a tratar de que se vea en la cámara así paso a donde tengo el conjunto de 5 puntos y tejo un punto bajo y así es como voy a finalizar el borde una vez que ya termine la vuelta en este caso hago la unión aquí en el primer punto bajo con un punto deslizado y aquí estaría terminando retiro te muestro el resultado final de esta capa muy fácil de tejer así ha quedado este borde también muy simple pero muy bonito yo con esto me despido como siempre espero que te haya gustado si te gustó apóyame compartiendo en redes sociales no olvides suscribirte a este canal recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo tenga un vídeo para compartir contigo nos vemos en el siguiente vídeo vamos a ver 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 vamos a ver